Música Bueno, aquí seguimos la restauración de nuestra guitarra de los años 60 Fafner y vamos a ya meterle y ponernos la tarea en serio y vamos a empezar por quitar las cuerdas que tiene y volver a quitar estos cuerdajes y resulta que es de los chelos que son años que está acá ¿Vale? Bueno, ya hemos liberado las cuerdas de chelos la guitarra eléctrica y vemos que el sistema del puente para dar la altura a las cuerdas va suelto no lleva ningún tipo de fijación al cuerpo de la guitarra la fabricación alternativa pues esto tendría mucho y sin inconveniente ahora vamos a coger lo que vamos a hacer primero es ir terminando el mástil de la guitarra para quitar todas las partes metálicas que van cromadas porque vamos a iniciar el trabajo explorando lo primero el mástil mientras que se croman todas las partes metálicas para volver a colocarlas esto son para aprovechar el tiempo y el trabajo y la tarea que cunda es lo importante y bien hecho ya hemos quitado la placa original del sujeto al mástil hoffner, podéis ver, España licencia hoffner eso sería una de las primeras guitarras que se fabricaría con licencia hoffner además que presenta aquí una pequeña raja pero no es profunda, es superficial pero que no, eso solamente afecta a la pintura tiene su alma o que no tiene acceso para que se pueda ajustar o tal vez una llave tubo este es una alma de llave tubo y hay que desmontar el mástil no como los modelos de ahora bueno pues el mástil le vamos a hacer un proceso de limpieza bien, desengrase y todo vamos a desmontar todas estas clavijeras y a reparar las que podamos que de esto en estado de funcionamiento bueno pero conservando el aspecto este de antiguo con sus rayas no le vamos a pintar ni nada le vamos a dar nueva pintura porque no queremos que la guitarra parezca sacada del tiempo se va a ajustar una desviación del alma de los caracolillos de bailas como decimos por aquí bueno ahora vamos a quitar la barra del trémolo con tu original sistema de anclaje musical palomilla se retira y vamos a ir desarmando a ver con este destornillador los pequeños tornillos que tienen y estos tornillos creo que los reemplazaremos por unos tornillos un poquito más grandes de los que se montan en los pig war pulizamos un poco y vamos a introducirlo el barra del trémol Esto es, digamos, puente flotante con muelle, pero muelle auténtico. De hamaca. Esto es el padre de los puentes flotantes de hoy en día. Es un muelle de una hamaca. Señor Steve Bess, alucinaría con esto. Bueno, pues bueno, aquí tiene un buen bloque de acero. A ver si los constructores de hoy en día aprendemos de los antiguos. Porque vamos, esto no se va a romper en la vida. Esto puede soportar las sesiones de Traya Metal más trallero que haya. Cero. Cero. Un otro puente flotante con muelle de gelón. Vamos. La calidad es superior a lo que hay otros tornillos, micro tornillos. Le hemos quitado aquí un poco de robín que tenía. Robín del bosque. Y ya parece que quiere salir. Vamos a ver qué nos dé. Oh, otra placa, ¿no? Están bastante mal estadas. Esta parte, como vemos, tiene una fijación del puente, pero sólida. Sólida, sólida. Yo no sé, esto es para la época en lo que se tocaba. Esto era de polvida. Al llegar hasta nuestro destino, porque más fuerte no he visto en mi vida ningún puente. De ninguna guitarra construida así, con esta solidez, toda garantía de que se va a durar toda la vida.